El actor británico Daniel Craig es conocido por interpretar a James Bond, el agente 007. Ahora la ONU le ha asignado un nuevo papel de vital importancia. Tenías licencia para matar y ahora te doy una licencia para salvar. Craig es el nuevo defensor de la eliminación de minas y explosivos peligrosos y ayudará a concienciar sobre los esfuerzos de desminado de la ONU. En sus películas de James Bond ya había desactivado varios explosivos. Ahora lo hará de verdad. El actor indicó que en los próximos tres años apoyará los esfuerzos por liberar al mundo de las amenazas que suponen esos artefactos remanentes de las guerras.